Aquí va el código. La casa de Nariño tuvo un visitante de altura. Se trata del Emir de Qatar que mide casi dos metros y vino acompañado de doce superministros. Un detalle, el Emir es tan alto que el carro que le asignaron le quedó pequeño. El protocolo de Palacio debió pedir un SOS al presidente para que le asignaran uno a su altura. Y como eran tantos, separaron un hotel completo. Adivinen cuál, el Mario. Y una frase como caída del cielo a propósito de asteroides y meteoritos. La pronunció la directora del IDU cuando habló de los próximos dos cobros de valorización en Bogotá. Si se han presentado algunas situaciones con este cobro, si vienen dos más, la lluvia de meteoritos nos cae a nosotros. Y una gran polémica han generado las fotografías de alias Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, montado en una Harley. Las imágenes reveladas por la versión digital de la revista Semana muestran al líder sobre una Harley Davidson, ícono de una cultura muy odiada por el grupo guerrillero, la estadounidense. Lo que ha llamado la atención es que al parecer la foto habría sido tomada en Venezuela, ya que a su espalda se ve una camioneta con placas del estado Carabobo. El fotógrafo sueco Paul Hansen ganó la edición número 56 del World Press Photo del 2012 con esta imagen de Gaza. La imagen muestra la desesperación de dos hombres palestinos que llevan el cadáver de unos niños por las calles de Gaza hasta la mezquita. Los pequeños de dos y tres años murieron en un bombardeo que destruyó su casa. Esta otra imagen, tomada por el argentino Rodrigo Abt en Siria, ganó el premio en la categoría Noticias Generales. Esta mujer se llama Aida, que se recupera de las graves heridas de un bombardeo. Y esta imagen, tomada por un fotógrafo de Malasia, ganó en la categoría de deportes. Y se está cargando el último código. ¿Se acuerdan de este joven? Es el británico desempleado que gastó sus últimas 500 libras en una valla en la que pedía que lo contrataran. Pues resulta que funcionó y ahora el hombre se gastó su primer sueldo en otra valla, esta vez para agradecer que lo hayan contratado. Y el recomendado de código, el concierto que dará la agrupación española Chambao el próximo martes 19 de febrero en el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo. Chambao es una de las más importantes agrupaciones que mezclan el flamenco con otros ritmos. Hasta aquí el Código Caracol.